Banfield y argentinos comienzan a cerrar en el Florencio Sola, un año que fue desparejo en cuanto a los resultados para cada uno. Aunque el interés ahora parece centrarse en la posibilidad de que Néstor Gorosito dirija sus últimos encuentros con el equipo de la paternal para pasar a River. El local necesita sumar para cerrar de buena manera un flojo 2008. Tiene 22 unidades y pretende llegar a las 28. Con Santana expulsado en la victoria agónica ante Independiente, Bruchaga se inclinaría por el ingreso de Barraza en la línea de fondo, corriendo a Pío al medio juego. De los dos lados seguramente va a haber esta propuesta de buen juego, pero obviamente que nosotros vamos a ser los más obligados a ganar por la localía. Y porque esta victoria de Independiente, si queremos confirmarla, tiene que ser con otra victoria y es la del viernes. La visita se encuentra conmocionada por el alejamiento de Gorosito. Después de una temporada muy buena a cargo de argentinos, sus jugadores pretenden terminarla de la mejor manera, por el club y también por el técnico. El objetivo es el mismo, 28. Si el bicho gana todo lo que le queda, podrá lograr esa cantidad de puntos. ¿Va a ser especial por ahí dedicarle algo a Pipo para cuando se vaya? Sí, más allá de no llevar en un partido no dice nada. No es todo el proceso que él estuvo acá y ojalá que lo pueda terminar bien y que nosotros podamos ganar el partido. Tal vez en modo de homenaje y regalo a él por la campaña que ha hecho acá.